las fotos de instagram con casu todas y nada ya a partir de mediados de mayo aparece la otra que es otra cínica porque nada le arranca a liquear todo a nodal y él le liquea todo a ella y ella sube una foto con una cadenita de una cruz que es la que lleva a él porque él tiene una bueno que esta no sé tampoco de dónde salió se hizo conocida por esto literal porque cantante mexicana es oye así como están escuchando supuestamente perrito no conocen al ángel aguilar ayaga no saben de dónde apareció perrito qué opinan sobre eso o es que sale el refrán que dicen que nadie es profeta en su tierra lo digo porque como dice ella también queda argentina perdito en junio de 2022 casu confirma su relación con este tipo que acá nadie lo conocía que es cristian nodal nada fue conocido por ella básicamente porque yo ni idea quién es quiénes son literalmente así y quién es este hombre que sí cierto eso sí puede ser cierto a ese mano al puede hacer que no lo conozca en argentina o sea que se mueve la cumbre bichera perrito el reggae hay mucho el tango su música el traje o el drag de mucho frita y toda esa onda puede ser que no lo conozca no tengas el nivel de música urbana pero sí al más de lo conocen lo conoce hasta una chavala bella y que la miran en las redes como es la de michael jackson imagínate al rey del post tiene referencia a los latinos a nodal imagínate cómo está la cosa perrito ya a principios del 2023 se rumoreaba que el caso estaba embarazada y esto se confirma el 15 de abril de ese año en el movistar arena que yo estuve ahí lloré pero nada x en septiembre nace inti efectivamente el 14 de septiembre bueno conclusión que en méxico hace poco fue el día del padre o sea su primer día del padre y casu le mandó tipo un vídeo grabado porque le están haciendo una entrevista justo que fuera unos días antes esto fue más o menos en mayo a principios de mayo y tres días después esta rata borra todas las fotos de instagram con casu todas hombre ahí se le encabó verdad con el chat no tiene la culpa y más se puso se puso a decir ahí como que soy el mejor padre saco una rola para nada más y todo la que sólo ya saben sus problemas pero lo que pasa es que nosotros nos gusta meter de todas las cosas dios mío no nos componemos pero caminamos metido en todas las cosas que no nos importan pero qué bueno eso entretiene un poco al pere triste si lo que esté pasando y ahora con esto de que está con nosotros relación y todo a ver cuánto funciona pero fue cagado lo que le pasó el blog fue fue triste lo que le pasó y más con ese vídeo no está viendo como que fuera una persona hipócrita y nada a partir de mediados de mayo aparece la otra quedó otra cínica porque nada le arranca a líquiar todo a nodal y él le liquida todo eso es lo que opina a la gente de argentina es lo que opinan los influencers de argentina sobre esta relación de casu dicen que no la conocen dicen que a él no lo conocen en argentina que no conocen al ángel regular pues le doy la razón puede ser que no lo conozcan en argentina y eso está claro un país super grande pero igual así pasó la casu aquí nadie la conocía perdido sino por el problema de no dar que se da cuenta uno de que se chetela y de argentina que hace tu género que no sé qué no sé cuánto y yo me voy dando cuenta más por la rola de santa feclán que estaba buena esa cumbiona pero ahí nada más pero no dejemos vivir la vida todo si los más tienen una oportunidad en su vida que la hagan pero sí hombre pongan mente hombre los hijos la familia una gran responsabilidad no es para todos para que andan dejando hijos votados por todos lados simón en la mona pelona perrito